Estamos en un momento decisivo y como se ha dejado claro los próximos 15 días definen para lograr un control radical de la epidemia en nuestro país. No puede existir interpretación. En Granma, aunque sean autoimportados, han existido casos de coronavirus. Pero son casos que han tenido vínculos con otras personas, los que son ya contactos directos y se han tenido casos sospechosos, por lo que nosotros tenemos que tener percepción de riesgo real de que el virus está, como dijo el bien claro, el presidente en horas de la mañana avanza el virus hacia nosotros porque no estamos ajenos a una velocidad yo diría que es supersónica prácticamente y entonces corremos el riesgo de contagiarnos y el riesgo real, como se ha dicho, de la letalidad que tiene de perder la vida. Es una realidad dura, dura, pero es el momento en que estamos hoy. Pero esta realidad nosotros podemos transformarla, podemos cambiarla. pero tenemos que tener muy claro que el sistema de salud solo no puede porque la colaboración nuestra, la participación nuestra decide y la solución es muy sencilla en estos momentos. Se está llamando a cumplir con el aislamiento social que no es más que permanecer en la vivienda y salir solo por cosas imprescindibles y para favorecer esta indicación, se están adoptando una serie de medidas que ponen mejores condiciones a nuestra población para evitar salir de la casa. Se han puesto ejemplos de los países que han logrado la propia China y se han hecho estudios de países y las medidas han sido muy severas de aislamiento de la población, de los que han logrado detener la propagación y la transmisión de la pandemia. La esencia está en que no se vaya de control a la situación porque pondría al sistema de salud una posición muy incómoda porque el sistema de salud no está ajeno al impacto de bloqueo, a las limitaciones reales. Este país tiene un sistema de salud demostrado, más que demostrado. Pero la esencia de esto es ser preventivo. Entonces tenemos que ser altamente responsables y evitar llegar a situaciones de desastre que no tendrían precedentes en la historia de la provincia.